Amigos, que tal, que tal, que tal Antes que nada espero que se encuentren bien Y pues ya estamos casi a mitad de semana No, más bien, ya casi fin de semana, verdad Y pues bueno, aquí me encuentro en el metro En la estación del metro Valderas Y pues bueno, aquí, ahora es que me salió canción, verdad Más que nada aquí, me dijeron que hay unos tacos muy ricos Y este, pero pues bueno, vamos a Y está aquí luego los salinos del metro Me dicen, no, ahorita vamos a ver acá Que tal, que tal, de veras como están esos tacos Y pues bueno, dice que está aquí cerquita de la estación saliendo Que será unos, no sé, 10, 20 metros Entonces pues vamos a ver aquí, ahorita aquí, donde están los tacos Amigos, pues aquí nos encontramos ya aquí en el lugar Pues este, más que nada aquí son estos tacos Aquí, vieron, aquí está el lugar, más que nada Y para que más o menos se den una ubicación Están enfrente de aquí de unas oficinas Y pues ahora sí que el metro Valderas está acá de este lado Está aquí, como le digo, unos 20 metros más o menos Y este, y pues aquí, más o menos Aquí está en el parquecito luego, luego De hecho aquí luego ponen unos banquitos Aquí afuerita para que aquí se sienten a degustar Este, los tacos, verdad Ahorita vamos a ver aquí, este, a ver qué tienen Y este, bueno, más o menos están ahorita todavía Haciendo algunos arreglos ya, más o menos de lo que necesitan Y este, y pues más que nada ahorita vamos a ver aquí qué es lo que tienen Lo que hay ahorita más que nada Ahora sí, prácticamente es como el menú Es como el menú Vean aquí, tacos empuñado para que vean Y bistec, longaniza, vean aquí, chuleta, pechuga Y pues ahora sí que más que nada aquí acompañados con sus papitas Sus nopales y con su cebolla Y pues la verdad, muy rico Amigos, aquí nos encontramos con José Luis Y pues vean primero, vean aquí que ahorita que este Eh, ahorita aquí ya están ahora sí que las papitas Vean aquí nomás Amigos, qué es lo que estás cociendo ahorita Y qué es más que nada, qué es lo que tienen en sí Nosotros estamos cociendo carne para capechano Para tener capechano ya preparado Y qué sería el cecito, cuál suave, de qué nada Es con longaniza Con longaniza, perfecto Y si vean aquí ya, este, este es como una mezcla, ¿verdad? De que de... Esos nopales con cebolla y papas Vean aquí amigos, así, qué rico se ve aquí esto Esto es también lo que le ponen a los taquitos Guau, pues se mueven aquí más que nada con sus nopales y este Cebolla, esta es la mezcla Y pues aquí están ya las papitas, este, pues un tipo francés, ¿verdad? Sí El corte más que nada es el corte juliana Se llama corte juliana más que nada, ¿verdad? Pues ahorita vamos aquí a ver qué más tienen aquí ¿Qué más tienen aparte bueno de los campechanos en sí? Tenemos campechano, longaniza, bistec, chuleta, mochilada, hoyo Excelente Y ahorita más que nada vamos aquí a probar algo de lo que tienen aquí Amigo, y las salsas, las salsas de qué, este, más que nada, ¿de qué salsas tienen? Piden más la verde, las dos ¿De qué están hechas más que nada? ¿De qué están hechas más que nada? ¿La verde de qué, de qué está hecha? La verde de tomate salida con chile ferrano y aguacate Y aguacate, es sencilla nada más Y la rojita La roja es chile de árbol como ahorita Y tomate Wow, es como que es la más picosa, ¿no? No, la menos ¿La menos picosa? ¿Está más picosa la verde? Sí Y se supone que la de chile de árbol debe estar más picosa, ¿no? Y pues bueno, vean, ya vieron aquí amigos, vean aquí ahora sí que la salsita Vean aquí qué rica se ve esta salsita Y pues bueno, vean, este, la verde me dice que aquí está más picosa la verde Y pues bueno, y este, ahora sí que aquí la salsa rojita, ya vieron Pues bueno, vean aquí este, la de con chile de árbol Y dice que es la menos picosa, ¿verdad? Pues bueno, vamos aquí, vamos a probarla ahorita Y ahorita vamos a ver, este, a ver cuál pica más, ¿verdad? De todo modo Vamos ahorita a ver, este, qué pedimos Entonces, ahora sí que se fríe la papa Para hacer la papita Pues vean aquí, aquí ya está friéndose la papita Y pues aquí, pues bueno, están aquí haciendo el corte de la papa El corte más que no es en Juliana, ¿verdad, amigo? En Juliana, ¿verdad? Y pues bueno, ya vieron, ya vieron aquí amigos Este, aquí también de este lado ahí están las de los limones Las salsas, vean aquí nada más qué rica se va a ir a hacer Y pues nuevamente aquí están las de las papitas Corte Juliana Vean amigos, aquí está cociendo ya la cecina Ven aquí qué rico ya se ve Vean aquí están, este, pues así que ya friéndose aquí la cecina Ven aquí qué rico se ve Y pues ya imagínense nada más aquí ya con, este O sea que con su compuesta aquí de, de nopalitos Con su cebolla y las papas Pues no hombre, ¿verdad? Ahorita Y vean aquí también pues hay, este, salsa capsule Vean aquí le ponen salsa capsule Para que le pongan aquí a las papas Ven aquí salsa capsule Pues ya ven aquí Amigos, pues vean aquí, aquí están cociendo Ahora sí que, vean aquí qué rico se ve Y aquí ahora sí que por mayores lo puede decir Aquí la, el, el, este, está abriendo Ahora sí que la, la cebollita con, este, con, ya con los nopales Vean aquí nomás pues, le remueven aquí para qué, para que se vaya, se vaya cociendo la parte también de arriba, ¿verdad? Vean aquí amigos, pues ya están preparando aquí los taquitos Pues vean aquí, pues ahora sí que le, aquí ya le ponen ahora sí que, el compuesto de cebolla con, con sus nopales Vean, vean nada más que rico Vean nada más que rico Luego ya encima sus papitas Y pues bueno, vean, vean aquí, mira, aquí queda ya, ya el, este, lo que son ya los taquitos En este caso pues, este, pedí uno de cecina, un campechanito Y lo que es uno de bistec, ¿verdad? Vean aquí nada más Vean aquí este, pues, esta salsa rojita Con chile de árbol, pues vamos a ponerle aquí Vean aquí nada más, wow A ver, se ve delicioso, ¿verdad? Y pues aquí, este, vean aquí Este yo le voy a ponerle las dos Para, para, este, más que nada campechanearlo Igual así Voy a ponerle las dos Y pues ya, a este, al de, al de cecina Al de cecina, este sí le voy a poner este Ahora sí que salsita verde Porque creo que esa es la que En este caso le diría mejor Bueno, por lo menos a, a, a mí me gustaría así, ¿verdad? Nada más le ponemos ahorita su limón Vean aquí, ahorita ya nada más le ponemos su limón Pues vamos a empezar aquí, yo creo que por, por este Vean aquí, le ponemos su limón Amigos, pues vamos a aquí empezar aquí con el taquito Vean aquí nada más como se ve todo esto bien copeteado Pues vamos a empezar aquí con este taquito de bistec Ahorita yo le hice a un lado las papas Porque es esa, este, creo que casi al final, ¿verdad? Yo creo que para, aquí, este, degustarla más con, con este, con cápsule Entonces, este, si no, ahorita le pongo su cápsule Vamos a empezar con este de, de bistec Vean aquí nada más, vean aquí nada más Vean, bien copeteadito La verdad, amigos, desde la primera mordida, la verdad está, está rico, este, obvio acaba de salir este, el bistec, todo aquí es el momento, ¿verdad? Entonces, la verdad está muy rico, el bistec, eh, cocidito y todo Y pues vamos aquí a seguirle, vean aquí nada más La verdad muy bien, muy bien, la verdad, este Pues ahora sí, con su limón, con las salsitas y todo Pues la verdad le da otro, otro toque, ¿verdad? Aquí al, al bistec Pues vamos a seguir aquí, este, a terminar con este, amigo Y pues ahorita, ahorita, este, seguimos con nosotros, ¿verdad? Amigos, y por aquí vamos a ponerlo, ahora sí que Vean, le vamos a poner su cápsule Aquí a las papas Le ponemos su cápsule, vean Estoy seguro que ya se les antojó, ¿verdad? Vean aquí sus papitas Y pues bueno, ahora vamos a, este, vamos aquí a degustar, amigos, el de, el de, este, de, este, de cecina Vean aquí, vean aquí, que rico se ve, amigos Estoy seguro que ya se les antojó, ¿verdad? Y vamos aquí a degustar este de cecina Eh, vamos a poner un poco de, este, de limón Vean, le ponemos un poco de limón Y ahora sí que un poco de sal, ¿verdad? Para, para que le dé su toquecito Un poquito nada más Y pues ahora sí vamos aquí a degustarlo Híjole, de veras Está muy abajo aquí, está enterrado aquí Voy a jalar aquí tantito Porque está muy, con el papel pues aquí se, se hace bolas Vean aquí nada más, vean aquí nada más, vean aquí nada más que rico se ve Vean aquí el tamaño, pues yo creo que está muy bien, la verdad Híjole amigo, la verdad Está rico, en serio, de verdad Está, está muy bien Pues es lógico, no le digo, todo aquí es al momento, igual Y este, y ahora sí que prácticamente limpiecita así la, la, la cecina la ponen Ya vieron ustedes, cómo la ponen ahí luego, luego Y ahora sí que se está friendo, no es, no es de, ni que de otro día ni nada, ¿verdad? Es al momento Así como dijera, cecina fresca, ¿verdad? Ven aquí nada más, ven aquí nada más Híjole Y pues bien copetadito el taco, la verdad aquí le pones Ven aquí, ahora sí que con sus rajitas y todo De, con los nopales y la rajita de cebolla Y la salsita, híjole, pues le da un toque rico, ¿verdad? Y aparte pues tus papas, le puedes poner aquí cápsula Muy rico, la verdad, muy rica Pues bueno, ahora sí, vamos a también a comer papita Mmm Es muy bien, muy rica Vean Crujiente Es así, no, la verdad Vamos a seguir aquí ahorita, ahorita ya este Le gustamos el otro taco Y pues vean, vean aquí, vean aquí Amigos, vamos aquí a empezar con el otro Es el campechanito, vean aquí Este, pues vamos a poner aquí ahora sí que su limón Le ponemos aquí su limón, vean Para que le de tantito saborcito, vean Le pones un poco de sal Y pues bueno, ahora sí, vamos a degustarlo Buenas ¿Se pide primero o se pide? ¿Se pide primero? Vean aquí, mira, vean aquí, vean aquí Vean aquí Es que la combinación del bistec con la longaniza, me la da muy rico, muy rico la verdad Muy rico Y pues no queda con la salsa roja le quedó A ver si que al puro tiro, verdad Vean aquí nada más Vean aquí nada más Bien, bien repleto el taco Sin palabras, la verdad, muy rico Ven aquí las papitas Muy rica Es muy rica Las papitas con salsa de cápsula, vean aquí Vienen más cápsula Ven aquí las papitas, es muy rica Amigos, pues vamos aquí a seguir, este, terminamos este rico taquito Y las papas, vean aquí que rica las papitas Con su cápsula Y pues bueno, vamos aquí a terminarnos esto, verdad Ven aquí Amigo, pues la verdad que están muy ricos los tacos Y oye, ¿cuánto tiempo tienen aquí el lugar ya? Aquí tiene siete años Siete años Wow, pues qué bien La verdad que está muy bien Y este, ¿de aquí hasta qué horas están? Y de los días, por ejemplo, ¿qué horario tienen? De las once de la mañana a las ocho y media, nueve de la noche Ya a las once ya tienen servicio Ya está el servicio Ya hay servicio, perfecto ¿Y el lunes aquí a domingo? No, el lunes a sábado De lunes a lunes Lunes a lunes, así que todas las semanas Perfecto Perfecto Pues ya oyeron aquí, amigos, la verdad, pues están muy, muy, muy ricos los tacos Ya vieron ustedes, la verdad, desde cómo, cómo la preparación y todo Y pues ojalá, cuando anden aquí por el Metro Valdeas Así que por el Metro Valdeas Pues ahora sí que se den una vueltecita aquí, la verdad Porque está muy rico, sincero Y este, y pues bueno, aquí la verdad, espero, amigos, que les haya gustado el video Y pues ojalá que, que este, que puedan seguirme apoyando, la verdad Y pues ahora sí que con su like, ya saben, compartiendo Y sobre todo, y gracias también a los que suscriben Y pues bueno, ojalá que este, como les digo, se puedan dar una vuelcita cuadrada por aquí Más que nada, para eso son los videos, para que ustedes sepan también De más o menos los lugares a ser recomendados Y este, y la verdad, vean aquí nada más ahorita Vean aquí, ya, ya está, solo más o menos que de la tardecita Pues ya, ya empieza a llegar Pues bueno, amigos, pues este, pues gracias por seguir viendo los videos Y nos vemos hasta la próxima